Ministerio del Interior la prioridad de la unidad al momento de hacer una incautación de ganado es entregar inmediatamente a sus dueños es la prioridad, los animales no cuentan con una marca registrada no cuentan con un arete entonces se nos hace muy difícil y bastante complicado identificar la procedencia de ese ganado al momento de la recuperación nosotros tenemos que llevar ese ganado a lugares que presten las condiciones para que los animales puedan permanecer uno, dos o hasta tres días que dura una investigación preliminar para determinar a quién pertenecen estos animales actualmente la unidad no cuenta con lugares específicos para tener el ganado recuperado pero nosotros hacemos las coordinaciones necesarias con agrocalidad y ellos son quienes nos facilitan estos predios para tener a los animales temporalmente está conformado por 31 funcionarios policiales quienes están desplazados en las cuatro provincias que anteriormente ya les dije como son Pichincha, Noroccidente, Santo Domingo de los Sáchilas, Esmeraldas y Manaví durante estos siete u ocho meses que hemos tenido ya de operatividad hemos ido adquiriendo conocimiento y hemos también adquirido experiencia en el comportamiento de este delito sí contamos con el recurso logístico y humano para poder realizar nuestro trabajo eficiente en las cuatro provincias para poder desplazarnos a cuatro provincias más donde hemos detectado un incremento de este delito como son Guayas, Los Ríos, Azuay y Cotopaxi este proyecto es ambicioso me atrevo a decir que es fantástico esto lo venimos manejando desde el año pasado esto para que pueda dar un inicio y sea efectivo en el control y nos ayude a reducir este delito tendríamos que primeramente tener un archivo de las asociaciones de ganaderos tendríamos que tener un censo actualizado de la población bovina y partiendo de eso poder tener los bastones que usted menciona simplemente usted pasaría ese bastón electrónico y ya sabríamos del historial y a quien pertenece eso ahorraría recursos recomendar a las pequeñas asociaciones a los pequeños y medianos ganaderos que se organicen que se organicen entre sí y formen brigadas y se junten con la policía preventiva que está cerca a sus haciendas o a sus fincas y que realicen patrullajes como siempre lo viene haciendo nuestra policía preventiva y así de esta forma vamos a reducir el índice delictivo que denuncie porque eso nos va a permitir conocer de qué forma estarían operando estos delincuentes en sus territorios ministerio del interior y así de esta forma vamos a reducir el índice del interior y así de esta forma vamos a reducir el índice del interior